Y llegó el día esperado. Fui a un par de tiendas Target y Walmart y les voy a mostrar lo que tienen acá en stock para que ustedes escojan esas dos figuras que se van a ganar en el gran sorteo. Como he dicho pueden ser dos Marvel Legends o dos McFarlane o un Marvel Legends y un McFarlane. Puede ser un NECA y un Marvel Legends o un NECA o un McFarlane. Si es un paquete doble ya vamos a ver dependiendo del precio. He dicho que voy a gastar un promedio de 50 dólares. De repente un poquito más. Acuérdense que yo también les voy a pagar el envío. Así que déjenme en los comentarios qué figuras se quieren ganar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.